¿Qué tal? Bienvenidos a otra clase de guitarra de mi amor. Las clases que se deben de convertir en una verdadera, única e incomparable. Muchachos, gracias por los saludos, por los abrazos, por los besos, por todo lo que ustedes me mandan de todas partes del mundo. De España, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Estados Unidos, de Australia, incluso hasta de Rusia me han llegado saludos. Bueno, vamos a ver un estilo milenario que es el finger picking, ¿cierto? O el chicken picking en este caso. Vamos a trabajar con acordes básicos, algo que podamos, de buena forma, enseñar, traspasarle a ustedes. Bueno, vamos, menos bla bla y pongámoslo cuantito. Una mierda, pero les vamos a enseñar un poquito. Fíjense. La gracia de esto, obviamente, es estar haciendo los golpes con los bajos para estar llevando el ritmo, ¿cierto? Y a la misma vez tratar de solear básicamente con... Acá, cuerda número... Seca de cámara, por favor. Cuerda número 6 y número 4, manteniendo el acorde de E mayor. ¿Cierto? Acá. Con los cochinos deditos le vas a ir metiendo la otra parte, la parte B del asunto. ¿Cierto? Y, obviamente, acá vas a tratar de hacer un bendito. ¿Cierto? Acá. Muy bueno, practicar, obviamente, para que puedan un poquito avanzar. ¿Cierto? Siempre. Eso es un punto obvio, usando la muñeta, ¿cierto? 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 Entonces, la primera parte, acá, al principio cuesta un poco, pero después tu cuerpo va asimilando, o se lo va asimilando y va dividiendo la función en dos. Entonces acá, un buen ejercicio, ¿eh? ¿Qué color ya está? Una mierda, muchachos. Espero que les sirva. Es una técnica de los años 50, muy usada en el country y obviamente sirve bastante y se escucha muy bien en el rockabilly postmoderno. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!